¿Se puede ser bicampeón o ascender sin ser favorito? La historia nos dice que sí, y aquí te cuento cuatro casos que lo comprueban. Los caballos negros a veces se convierten en el rival a vencer, pues muchos de ellos, al no tener nada que perder, no llevan esa presión que tal vez el líder general de la competencia sí carga sobre sus hombros. Y muchas veces hasta han sido campeones del torneo. 1. Chivas campeón por repechaje. Nos vamos a la apertura del 2006. La tabla general terminó con Cruz Azul como líder general. Las chivas tuvieron que jugar su partido de repechaje frente a los tiburones rojos del Veracruz, el cual terminó ganando para acceder a la fiesta grande. Primero le ganaron al líder general en un partido muy cerrado en el Estadio Azul. Su próxima víctima fue el América, tercero de la general y amplio favorito sobre el rebaño sagrado. El rebaño se adelantó en la ida 2 a 0, y en la vuelta quedaron 0 a 0 dándole el pase a los rojiblancos a la gran final contra Toluca. Llegó al Nemesio 10 para vencer en el marcador global a los Diablos Rojos 3 a 2, y así conseguir su onceava estrella en el escudo. 2. Xolos campeón recién ascendido. Los Xolos de Tijuana ascendieron a primera división en la apertura 2011. Nunca antes en la historia siquiera habían jugado un partido en el máximo circuito. En el clausura 2012 fue la temporada de la consagración. Terminaron en el segundo lugar de la tabla general, pero aún así, pues era el recién ascendido, poca experiencia en instancias finales. Nadie le daba crédito. Primero se enfrentaron a los rayados de Monterrey, al cual eliminaron por un marcador de 2 a 1 global en los cuartos de final. Para las semifinales se enfrentaron al León, tercero de la tabla general, al que eliminaron con un marcador de 3 a 2 en el global. Llegó la gran final contra Toluca, el líder general y gran favorito al título, pues le ganó ambos partidos. Y así los Xolos del Tijuana consiguieron su primera estrella contra todo pronóstico. Pero antes de seguir, recuerda que te esperamos a partir de las 8 de la mañana en este canal de YouTube con todos nuestros shows y nuestros contenidos. Son una cosa chula de bonita, cosa hermosa, cosa bien hecha. Así que suscríbanse de una vez y regresamos. ¡Pumas! Entonces campeón del torneo anterior, venciendo a las chivas en el Olímpico Universitario, claro que lo recuerdan. Bueno, pues para la apertura 2004, de la mano de Hugo Sánchez, no venían tan bien como esperaban. Habían quedado en el noveno lugar de la tabla general, pero milagrosamente, y gracias al formato de competencia, los universitarios se clasificaron a la fiesta grande. Su primer rival era el poderoso Veracruz. Los universitarios descalificaron al Veracruz por un global de 4 a 1. Y ya para las semis le tocó contra el Atlas, pero la figura de el Quiquín Fonseca les daba el pase a la final. La final se la ganaron a los rayados del Monterrey, llevándose la ventaja en los dos partidos. Pumas logró lo que nadie pensó, el bicampeonato, siendo noveno del torneo. Cuarto, León hizo un Pumas. La misma historia que vivió Pumas, la vivió el León justo 10 años después, cuando consiguieron su bicampeonato, siendo el caballo negro del torneo. La competencia terminó con Cruz Azul como líder general y el León como octavo. Los cuartos de final lo jugaron contra el Cruz Azul empatando el global 3 a 3. Su siguiente rival, Toluca. Sí, le dieron cuello a los líderes. La final le tocó contra el hermano mayor, el Pachuca, que venía de eliminar a Santos y a Pumas. Los panzas verdes le dieron la vuelta en el marcador y así lograron lo imposible. Un bicampeonato, a pesar de ser el menos favorito de la serie. ¿Qué otro caballo negro recuerdas? Escríbelo en los comentarios y también te invitamos a suscribirte a Caliente TV donde tenemos los mejores programas y la mejor información del mundo deportivo. Activa la campanita para que sepas cuando subimos un video. Gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!